Flow Fuerte Eyyyyyyy Rocksman con el ritmo Ya, con kilos de estilo Ey, esa es la merda en mi llama Dice que vaya por peso Por eso le puse mi peso de paso Le paso la fuerza a mis versos En alguna esquina De este maldito universo Están escuchando los kilos de estilo Fumándose en verso Personal autorizado Bien calificado Puro conocedor del flow Más fuerte lo pesado Donde se esconden las bestias del London De este lado Todo ha quedado más que comprobado Puro personal Autorizado Bien calificado Puro conocedor del flow Más fuerte lo pesado Donde se esconden las bestias del London De este lado Todo ha quedado más que comprobado Sí, sí, sí Dígalo, dígalo, como gancho el hígado Nadie le pega como le pego, güey, olvídalo Mi balón, quítalo, no valora mi valor Escucha mis kilos, analítalo, medítalo Míralo, juevelo, llévatelo, súbelo Un solo volumen y te digo, te lo dije, bro Tóbalo, chécalo, o sea lo que te quedo Como somos, somos los que somos, son de corazón Hablo de los que nunca caducan El que en el bosque penumbra te alumbra Son lo que son, son loco John Zumba Toma el timón, tu timón y pumba Queremos el dinero, pero primero lo primero Voy a aparecer hechicero Por aparecer nueve cero Cosía Garmin, déjame Merlin Como Copperfield, todo mi perfil Puro perejil, como Cypress Gil Superman Mandil, cada sabatín Chin, fin, a mí será fin Yo soy un gabin, daros como San Quintín Quiero michelin y unas michelin Pa' mi carro nuevo y unas micha al mil Oh shit, oh shit Yo también me fui sobre el bin Oh shit, oh shit Yo también me fui sobre Esa es la merda y me llama Dice que vaya por pesos Por eso le puse mi peso de paso Le paso la fuerza a mis versos En alguna esquina De este maldito universo Están escuchando los kilos de estilo Fumándose en verso Nada lo ha autorizado Bien calificado Puro conocedor de lo más fuerte Lo pesado Donde se esconden las bestias de Londres De este lado Todo ha quedado más que comprobado Puro personal autorizado Bien calificado Puro conocedor de lo más fuerte Lo pesado Donde se esconden las bestias de Londres De este lado Todo ha quedado más que comprobado Cualquier Y 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